¿Alguna vez han sufrido insomnio o han tenido problemas para dormir bien por la noche? Es una situación común y puede ser muy frustrante. Pero, ¿sabían que hay soluciones naturales para mejorar su sueño sin tener que recurrir a pastillas? En este video, les compartiré 8 remedios naturales para dormir mejor y sin efectos secundarios. Usar aceites esenciales Algunos aceites esenciales, como la lavanda, pueden ayudar a relajar el cuerpo y la mente, lo que puede mejorar la calidad del sueño. Pruebe a colocar unas gotas en su almohada o en un difusor antes de dormir. Consumir alimentos ricos en melatonina Algunos alimentos, como el banano, los dátiles y los frutos secos, contienen melatonina, una hormona que ayuda a regular el sueño. Trate de incluir estos alimentos en su dieta para mejorar su sueño. Raíz de valeriana La raíz de valeriana es un remedio natural comúnmente utilizado para mejorar la calidad del sueño. Aquí hay algunas formas de preparar la raíz de valeriana para un efecto máximo. Té de valeriana Hierve una taza de agua y agrega una cucharadita de raíz de valeriana seca. Deja reposar durante 10 minutos antes de colar y beber antes de dormir. Cápsulas de valeriana Las cápsulas de valeriana se pueden encontrar en tiendas de alimentos naturales y se pueden tomar según las indicaciones en el paquete. Aceite de valeriana Agregue algunas gotas de aceite de valeriana en un difusor de aceites esenciales y hágalo funcionar antes de dormir para crear un ambiente relajante. Tintura de valeriana Agregue algunas gotas de tintura de valeriana en un vaso de agua antes de dormir. Pasiflora La pasiflora es un remedio natural comúnmente utilizado para mejorar la calidad del sueño. Aquí hay algunas formas de preparar la pasiflora para un efecto máximo. Té de pasiflora Hierve una taza de agua y agrega una cucharadita de hojas secas de pasiflora. Deja reposar durante 10 minutos antes de colar y beber antes de dormir. Cápsulas de pasiflora Las cápsulas de pasiflora se pueden encontrar en tiendas de alimentos naturales y se pueden tomar según las indicaciones en el paquete. Tintura de pasiflora Agregue algunas gotas de tintura de pasiflora en un vaso de agua antes de dormir. Manzanilla La manzanilla es un remedio natural que se ha utilizado tradicionalmente para ayudar a calmar el sistema nervioso y mejorar la calidad del sueño. Aquí hay algunas formas de preparar la manzanilla para un efecto máximo. Té de manzanilla Hierve una taza de agua y agrega una cucharadita de hojas secas de manzanilla. Deja reposar durante 10 minutos antes de colar y beber antes de dormir. Aceite esencial de manzanilla Agregue algunas gotas de aceite esencial de manzanilla en un difusor de aceites esenciales y hágalo funcionar antes de dormir para crear un ambiente relajante. Bolsa de té de manzanilla Utilice una bolsa de té de manzanilla para hacer un baño de pies caliente antes de dormir para ayudar a relajarse. Vinagre y miel Combinar vinagre de manzana y miel es otro remedio que a lo largo del tiempo ha sido utilizado. La ingesta de ambos produciría un aumento de serotonina y melatonina, elementos importantes en la calidad del sueño. En una taza de agua tibia, debes añadir una cucharada de miel y dos de vinagre de manzana. Se recomienda su consumo una hora antes de ir a dormir. Té de lechuga silvestre Sus propiedades podrían favorecer nuestra relajación y contaría con propiedades que calman el estrés. El método de preparación es el siguiente. Troceamos y vertemos tres hojas de lechuga en una taza de agua. Una vez hierva, las dejamos en reposo durante 10 minutos. Posteriormente, luego lo colamos y lo consumimos antes de dormir. Té de hierbabuena El té de hierbabuena es un remedio natural que se ha utilizado tradicionalmente para ayudar a calmar el sistema nervioso y mejorar la calidad del sueño. Aquí hay una forma de preparar té de hierbabuena. Té de hierbabuena Hierve una taza de agua y agrega una cucharadita de hojas secas de hierbabuena. Deja reposar durante 10 minutos antes de colar y beber antes de dormir. Es importante recordar que estos remedios naturales son sedantes suaves y pueden tomar varios días o semanas antes de notar un efecto significativo en la calidad del sueño. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Te invitamos a suscribirte y compartir para no perderte más consejos médicos. No dudes en dejarnos tus comentarios. Todo esto nos ayuda a mejorar. Que tengas un buen día. Hasta luego.